Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente, una ocasión más de poder transmitir un mensaje de reflexión y profundidad a todos ustedes. En esta ocasión, con el tema de Tu Bishvat, el tema del día del 15 de Shabbat, que es conocido como Hag Lailanot, la fiesta de los árboles. ¿Por qué el 15 de Shabbat se le festeja a los árboles y qué es lo que festejamos? La realidad es que en esta fecha la sabia empieza a crecer y al subir por los árboles para nutrirlos, darles fuerza y que puedan dar lo mejor de sí. Y lo que festejamos en realidad es un agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por todo lo que tenemos en la naturaleza, pero más bien por los beneficios que de ella emanan hacia nosotros los seres vivos y particularmente los seres humanos. Pensando en eso y profundizando sobre este tema, lo que deberíamos de verdad agradecer y aprender sobre el tema de la naturaleza es lo siguiente. Nosotros sabemos que los árboles y toda la vegetación tiene un buen rendimiento gracias a los cuatro elementos de la naturaleza, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Si un árbol tiene los cuatro elementos en las diferentes temporadas del año, pues es entonces que va a crecer firme, que va a crecer frondoso, fuerte y podrá dar lo mejor de sí mismo para que los demás se puedan beneficiar de él. De igual manera nosotros los seres humanos seamos pendientes y conscientes de esto. Si queremos tener un buen rendimiento en nuestra vida, tenemos que echar un vistazo a los cuatro elementos y aprender de ellos, recibirlos, interiorizarlos para entonces dar lo mejor de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Como seres humanos como personas de carne y hueso, ¿a qué me refiero de hacer conciencia y echar un vistazo a los cuatro elementos y aprender de ellos? Les explico. Por ejemplo, en el primero de ellos que es la tierra. ¿Qué creen ustedes que podamos aprender nosotros de este elemento fundamental de la naturaleza que es la tierra? Lo que podemos aprender precisa y puntualmente es la tierra representa humildad. Si un ser humano quiere ser grande, quiere tener un buen rendimiento en la vida, entonces tienes que estar 100% trabajando en tu humildad. Porque sí, claro que es importante crecer, claro que es vital superarse en la vida, evolucionar. Sin embargo, siempre con los pies en la tierra. ¿Qué quiere decir con los pies en la tierra? Con humildad. No porque hayas tenido éxito, no porque seas una persona importante, honorable, quiere decir que vales más que los demás y hagas sentirle eso a los demás. Por lo contrario, te tienes que mostrar humilde y entender que todos tenemos el mismo valor para Dios porque simplemente somos creaciones de Él y ya simplemente por eso valemos y valemos mucho. Entonces, punto número uno, la tierra, este primer elemento, nos enseña a caminar en la vida con humildad. Punto número dos, el agua. El agua representa versatilidad porque el agua está en constante movimiento, no para en ningún momento. Por más que la quieras, vamos a decir, limitar, dentro de esos límites, el agua se sigue moviendo en todo momento y es igual que nosotros los seres humanos tenemos que actuar. No podemos darnos el lujo de quedarnos estancados, de no hacer nada de nuestra vida y que a lo mejor por la zona de conforto, por la comodidad o en ocasiones, por qué no decirlo, por la flojera, nos quedemos sin mover un dedo, sin hacer nada por nosotros mismos y por el entorno que nos rodea. Por lo tanto, el agua nos enseña a estar activos, estar en constante movimiento, tener esa versatilidad de ir, venir, crear, hacer, mover, pensar, planear, etcétera, para que en realidad la persona pueda dar pasos agigantados hacia un futuro próspero. Número tres, el siguiente elemento es el aire. El aire por muchos motivos representa espiritualidad. ¿Por qué? Porque Dios, el espíritu, lo introdujo dentro del ser humano por medio de un soplo. Por eso el aire representa espiritualidad y es que es inconcebible para los seres humanos tener un crecimiento firme, fuerte y seguro sin una dosis, llamémosle así, de vida espiritual. Necesitamos nutrir no solamente nuestro cuerpo, alimentar no solamente nuestro físico, sino necesitamos nutrir y alimentar nuestra alma, llenarnos de espiritualidad, darle un toque de espiritualidad a nuestra vida para que entonces exista un equilibrio entre nuestra parte material, nuestra parte espiritual y entonces así poder crecer hacia adelante siempre. Y número cuatro y último, que creo que es fundamental, es el fuego. El fuego representa calor y el calor se refiere al calor humano, al amor. Cuando la persona se llena de amor y transmite amor a los demás, es una persona que de verdad se puede llegar a sentir plena en esta vida. Así que recuerda, los cuatro elementos hacen que tengas un buen rendimiento. Así como a los árboles, que es lo que festejamos en tu Bishvat. Hagla y Lanot es la fiesta de los árboles donde le agradecemos a Gadosh Baruj Hu sobre todo lo que tiene la naturaleza para nosotros y todos los beneficios que podemos proveer y poseer de la misma naturaleza. Recordemos que así como los árboles reciben de los cuatro elementos lo mejor, para dar así lo mejor de sí mismos, nosotros los seres humanos también. A lo mejor por eso está escrito también Kiadam et Zazadeh, porque el árbol es comparado, más bien dicho, porque el ser humano es comparado al árbol del campo. ¿Por qué el ser humano es comparado al árbol del campo? Simplemente porque así como el árbol recibe de los cuatro elementos, nosotros también los seres humanos podemos recibir de los cuatro elementos esos cuatro mensajes importantísimos que los resumo en breves segundos. Número uno, la tierra nos muestra que hay que caminar con humildad en la vida. Número dos, el agua, que hay que estar siempre con versatilidad en constante movimiento. Número tres, el aire, siempre con un equilibrio entre lo material y recuerden importantísimo lo espiritual. Y punto número cuatro, el amor, el amor de las personas que más cerca están de ti. Recibir y transmitirlos hacia ellos, particularmente de tu familia. Ojalá que con estos cuatro puntos que nos los enseñan los cuatro elementos, puedas tener un rendimiento en tu vida maravilloso y extraordinario, para así tener un futuro de vida promisorio. Muchas gracias y por qué no, haxamea.